Si te estás planteando estudiar nuestro programa en sexología clínica y terapia afectivo-sexual que estamos poniendo en marcha, te voy a explicar por qué creo que es fundamental el que puedas apuntarte a él. Soy Elena Arderius, soy directora del Centro de Psicología de la Universidad, del Centro de Acompañamiento Integral a la Familia y codirectora del programa en sexología clínica. Pues verás, nosotros en consulta, y seguro que también te habrá pasado a ti, nos encontramos con varias personas, con personas muy dolidas que acuden a consulta buscando terapia de pareja o terapia sexual directamente y seguro que compartes conmigo que están muy heridas, muy dolidas, muchas veces sin saber cómo han llegado a esa situación. Y cuando escarbas un poquito te vas dando cuenta de que es efectivamente una dificultad sexual la que vienen arrastrando. Y bueno, se va trasladando de una manera muy transversal a un problema general dentro del seno de la familia. Entonces, uno de los aspectos que vamos a trabajar en el programa es cómo hacer una buena evaluación, un buen diagnóstico de la situación, que en muchos casos sí que trae de origen, una psicopatología, pero en otras ocasiones viene producida por un problema relacional y ya arrastrado en el tiempo. Entonces, creo que un valor diferencial de nuestro programa es que esta evaluación se va a realizar teniendo en cuenta todas las dimensiones fundamentales de la persona y toda su historia afectiva y sexual que han marcado toda su infancia y adolescencia. No solamente, aunque también, pues esos síntomas fundamentales que le dificultan su día a día en su relación sexual, en su relación de pareja o matrimonial, sino otros aspectos que a lo mejor pueden pasar desapercibidos a la hora de hacer una anamnesis o una situación general, pero que son fundamentales. Entonces, iremos, ya digo, no solo a los síntomas, a la punta del iceberg, sino también a eso que ha sostenido la educación y el desarrollo psicosexual de toda la persona. Entonces, un buen diagnóstico de toda esa historia de vida, de toda esa historia afectiva y sexual, vas a poder aprenderlo directamente, tanto si cursas la modalidad experto como la modalidad especialista, porque creo que es fundamental a la hora de poder identificar esos problemas de manera global. Así que, si quieres saber un poco más, llámanos, consúltanos y planteanos cualquier duda y espero verte pronto como alumno del programa. Hasta ahora.